Hola, ¿qué es? Que tal vez, o sea, hay la parte específica de la violencia, que es la puerta de atrás y este de acá, que es la puerta de atrás, y las manos también. Pero, por ejemplo, mi voz va a ser vivo. Sí, los muchachos que nos van a sonrisar, echando un montón de cosas que nos van a sonrisas. ¿No? ¿Verdad? Sí, los segundos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Se lo acabo de contar con la peruana? ¿Eso es un paso? ¿Entonces ahí lo pasamos? ¿Por qué hay como este? ¿Está bien? ¿Los van a hacer un video chingón de Jodokana? ¡Aplausos! ¿No? 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 Independientemente de quien esté aquí o no, es suficiente para nosotros, y la verdad es que no tiene respeto porque cada uno de los padres se pasa. Se ven las cosas bien chingonas y seguimos como los años limpios, pero general, más allá de lo que llegaron. Pero y me aprendo un poquito que el grupo ahí estaba hablando porque me gustaría ver tener más tiempo en cada uno de ustedes, porque todo está hablando, es súper importante. pero que padre perdemos de esta energía que se ha notado y tan grande como está super padre y la gente que me da creo que si esta historia mañana no lo vamos a hacer a nada gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.